Una jornada de capacitación para todos aquellos que trabajen en su actividad cotidiana con adultos mayores o que estén relacionados con la actividad de adultos mayores, la actividad gerontológica y que tiene que ver un poco con esto de acercarse sobre todo a la fecha que es el día 15 de junio, el lunes el día mundial de la toma de conciencia en contra del abuso y el maltrato en la vejez y bueno, desde el centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social estamos llevando adelante esta actividad y que tiene por objeto más que nada visibilizar un poco todas estas políticas públicas que ha venido desarrollando este gobierno nacional a partir del año 2003 y que en donde se lo toma el adulto mayor como a cada uno de los individuos que conformamos esta sociedad como un verdadero titular de derecho, en donde queremos que sean parte activa de este desarrollo individual y colectivo en la sociedad así que nosotros muy contentos, con muy buena participación también tenemos la participación de Inadi y esto es una previa a lo que se va a desarrollar mañana en donde va a ser una jornada más práctica, lúdico, deportiva, entretenida que se va a llevar mañana a partir de las 13 horas en el Boxing Club y en donde también van a formar parte los distintos entes nacionales porque estamos convencidos, si bien nosotros representamos al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que estas políticas tienen que ver con un trabajo y un verdadero proyecto político que hace de estas herramientas una cuestión mucho más integral y en donde es necesario siempre el trabajo interdisciplinario entre los distintos organismos y entes que componen el gobierno nacional así que todos los entes que tenemos y que llevamos adelante políticas que van destinados al adulto mayor van a estar mañana presentes en esta actividad y hoy es una cuestión teórica, una jornada en donde agradezco mucho la participación también que va a estar llevando adelante el área de Patricia Borrillo de Deporte Social que también depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que va a estar a cargo de esta actividad y que obviamente sabe mucho más en el tema y hoy lo va a demostrar acá. Yo quiero resaltar muy especialmente lo que es la convocatoria y la cantidad de gente que viene porque es un día sábado y además esto demuestra el compromiso que tienen ellos en poder formarse, en poder fortalecer esta idea y esta práctica que llevan adelante todos los días con la verdadera intención de poder mejorar la calidad de vida en su trabajo diario a quienes apuntan esta jornada que es a los adultos mayores.